Aquí hay algo delicioso que contar, una pica charla en confianza, un toque de gracia, picardía y buen humor, con sabor a manetti. ¡Suscríbete al canal! Este hombre lleva el campo, la tierra y el esfuerzo en su sangre. Conocedor de las necesidades del Estado, ha dedicado su vida a trabajar y luchar por el bien de su comunidad. Hombre de pueblo y con raíces morelenses que muestra en su semblante un carácter fuerte y una mirada profunda. Campesino, ganadero, servidor público, amante de las tradiciones y la buena comida. Del jaripeo, de Mazatepec, de Morelos. ¡Qué bien me describiste, manetti! Muchas gracias por la invitación. Amado, es un honor compartir parte de tu vida y tu historia, que a veces no ha sido muy bien contada, a mi público de Con Sabor a Manetti. Todo tiene un principio y tu principio fue en Mazatepec. Así es, soy de Mazatepec. Ya lo dijiste, soy de extracción campesina y quiero decirte que me siento muy orgulloso. De ser campesino, tener ese origen de la cultura del esfuerzo, vengo también y sobre todo soy de Mazatepec y morelense 100%. 100% morelense. ¿Qué número de cinco hermanos? El número dos. Tengo un hermano más grande, luego sigue tu servidor, luego una hermana y luego dos hermanos más chicos. Somos cinco de familia y... Pero al menos llegó la hermana. Sí, pues, no fue el pilón porque fue la del medio. Fue la del medio. Las del medio siempre somos bien lindas, yo también soy la del medio. Y son las consentidas, ¿no? Seguramente. Claro que sí, claro que sí. No, sí, te digo, yo me siento muy orgulloso de mis raíces. Y eso a mí me ha dado la oportunidad de conocer bien a mi estado. No te puedo decir que conozca comunidad por comunidad o colonia por colonia, pero en sí, por lo menos las cabeceras municipales y algunas otras o muchas otras comunidades o ayudantías de estos municipios las conocemos. Y no nada más las conocemos de nombre, sino las conocemos porque hemos estado en ellas. Y eso a mí me dio la gran oportunidad de conocer, desgraciadamente, los problemas y las necesidades que tienen toda la parte rural de mi estado. Y ahora como político, pues ya... Tenía más o menos hecho un guión, que me voy a salir de todo el guión, porque me gustó una parte muy bonita que leí de ti. Tú tomas la política como un medio para poder apoyar esas comunidades. Así es. Yo tengo un lema, lo he retomado por ahí, un refrán, no sé, que se llama, Hace el bien sin mirar a quién. Yo así es como me he conducido toda mi vida. La verdad es que yo no... Cuando van a tu casa, a Mazatepec, porque yo ahí nací y ahí vivo, en Mazatepec, y pienso seguir viviendo ahí, solamente que me corran. Pero espero que no suceda eso. Al contrario. La verdad es que muchas personas y la situación en Morelos no está muy bien, en el país igual, y mucha gente de escasos recursos acude a tu casa, a Mazatepec, o cuando ando visitando algunos pueblos o algunas comunidades, también se me acercan y generalmente necesitan el apoyo de uno. Y yo siempre, en la medida de mis posibilidades, he ayudado a la gente. Y jamás, jamás, les pregunto de qué partidos son, que si ya me apoyaron, que si esto, si aquello. Porque tú no te valiste de la política para apoyar, tú empezaste desde antes. Así es, yo lo he hecho durante toda mi vida sin mirar a quién. Y cuando yo incursiono a la política, pues obviamente mucha gente de ellas, incluso de otros partidos, dice, bueno, vamos a... ¿Quién es el candidato? Amado Orihuela, pues lo vamos a apoyar. Aunque yo soy de otro partido, pero para presidente municipal cuando fui, yo voy con Amado. Y aún... Y fíjate que eso fue algo muy curioso, porque todos los partidos se unieron en contra de mí, y los que no salieron beneficiados con la candidatura del propio partido, del PRI, también se unieron en contra, a favor de ellos y en contra de mí. Y me acuerdo que en el 2004, en el 1994, cuando fui candidato, de los 33 municipios, el que tenía focos rojos era Mazatepec, conmigo. O sea que se pensaba que el único municipio que se iba a perder iba a ser... Era Mazatepec. Y pues no les dimos ese gusto, triunfamos y triunfiamos bien, porque mi pueblo es muy chico, y ahí con 1.400 en ese tiempo se ganaba una elección. Yo saqué 1.800 y tantos votos. O sea que fue un triunfo contundente. El que me siguió fue el del PRD, que tuvo, parece que 1.100. Pero aparte es un municipio totalmente ejidal, ¿no? De las tierras. Y para ese entonces que tú llegas a ser presidente municipal, tú ya llevabas un gran recorrido dentro de tu carrera agropecuaria y en el estudio de los insumos a la tierra. Sí, mira, yo mi vida te la digo rápidamente. Yo nací en Mazatepec, ahí hice los estudios de pre y primaria, en la Estefanía Castañeda, la pre primaria, en la Benito Juárez, la primaria, y en la Emiliano Zapata, la secundaria. Hasta ahí, llegué, después de ahí ya me fui a estudiar a Chapingo. En ese tiempo se llamaba Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. ¿Y que por hoy sigue siendo la mejor? Sí, en agropecuario. Y terminé en la Universidad Autónoma de Chapingo, que es la misma, se le cambió el nombre, pero primero escuela, después universidad. Y de ahí empecé a trabajar en la Secretaría de Agricultura. Estuve, salí en el 78, por ahí por ahí hasta el 84. 4, ya después ya ingresé a una empresa privada de origen suizo, se llamaba Siva Gage, fui representante técnico y de ventas en el Estado de México y aquí en Morelos, Guerrero y parte de Puebla. Y casi mi vida en ese tiempo me alejé un poco de mi pueblo. Pero aparte, en ese tiempo logras poner en primer lugar de ventas a Morelos y a Guerrero y eso te hace ir a Suiza. Sí, era un incentivo que nos daba la empresa de que aquel que vendiera más o tuviera primer lugar en ventas, se les daba un premio y el premio era conocer la casa matriz. Y fuimos, estaba en Basilea, Suiza. En Basilea, Suiza, estuvimos como 18 días. Conocimos algunos países cercanos a Suiza como España, Francia y Alemania. Y nos venimos y la verdad fue una gran experiencia. Nosotros estamos, no nos gusta ufanarnos de toda esa situación. Si algo tengo yo es ser tranquilos, es sencillo. Sencillo. No hablas. No perder el piso. De ti. Y a mí me gusta más que hable la gente de mí que yo hablar de lo mío. Dice un amigo que hablen de ti aunque sea bien. Aunque sea bien. Aunque ahorita están hablando mal de mí. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se comprueba. Con los hechos. Eres un líder nato. Lo estamos constatando en esta parte de tu historia en la que primero, como en esa empresa, logras poner en primer lugar de ventas a Morelos. Sí. Y el guerrero. ¿Eso? Eras muy chavito. Estabas joven. Joven, chavo no. Chavito no, pero joven sí. Muy... Bueno, a comparación de ahora. ¿Tendrías 25, 27 años? Más. Si no, estoy tan tiernito como se ve. Como parece. Pero sí, sí, un hombre muy joven en esa edad, en esos tiempos. Dijera Joan Sebastián, se envejece de la cara pero del corazón. No. Hay jóvenes... ¿De qué? De 80. Sí. Hay jóvenes de 80 y viejitos de 30. De 30. No me acuerdo los nombres, pero va por ahí lo que dice Joan Sebastián. Pero... Que yo estoy de acuerdo. Definitivamente eres un líder 100%. Quiero que me platiques un poquito, que compartas con Sabor Amaneti, el Rancho Las Cubatas. Rancho Las Cubatas. Bueno, en primer lugar, ¿saben qué es eso? No. Ah, bueno. Yo tuve la oportunidad de tener un toro hace... En el 94. 94, fue en el 94. Un toro que cayó de casualidad en mis manos porque lo pedí prestado. Y ese toro, cuando jugó, cuando lo jugamos, se cayó y se quebró un cuerno. Y obviamente al señor que se lo pedí prestado, lo ocupaba para la yunta. Ya sin cuernos ya no le servía. Entonces lo tuve que adquirir, comprárselo, pues. Y de ahí nació. Todo lo del rancho, luego compré otro toro, bueno. Y digo, ¿qué? Pues, ¿qué nombre le vamos a poner? Y me dijo uno de los caporales, un amigo de Cuernavaca, se llama Raúl. Y pues, tú tienes un... Tenía mi papá, o tiene mi papá, paz descansa y ya falleció. Tiene un lugar grande, un terreno, donde hay muchos cubatas. Y las cubatas es una como arbusto, como... Tiene unas espinas. Los arbustos que vemos que son... Sí, que están en los cerros. Como en mi tierra, los huisaches. Exactamente. Esto es parecido al huisache, nada más que... La espina de esta es ancha de abajo. Como si fuera cruz. Y terminan puntas. Exacto. Eso es una cubata. Y como te... Hay muchas cubatas, pues rancho las cubatas. Yo después tuve un toro que se llama... Que lo compré. Muy bonito, grande. Meco. Y resulta que... Que cuando... Me lo pidieron prestado, después de haberlo jugado varias veces, me costó seis mil pesos. No, cinco mil. Y resulta que una vez, cuando voy a un jaripeo al que se lo había prestado, dice, en primer lugar, dan el nombre y dan el nombre del jinete. Ajá. Y este iba como en el quinto lugar. Y en el quinto lugar va un toro que se llama el diputado. ¿Qué te parece si con esto, que está muy bueno, volvemos después del corte, con sabor a manete, amado a Orihuela? Fue un niño muy... Como todo, toda clase de niños, que... Muy inquieto, como todo. Y pienso yo, y considero que lo que es normal, de que estudió aquí, por ejemplo, en la escuela Benito Juárez, que se encuentra aquí en Mazatepe, y fue un buen alumno. Se ha sentado aquí, conversa, platica, aquí, sobre todo en el Zócalo, se reúne con sus amigos, con personas que a veces no lo encuentra, por ejemplo, para platicar con él, pero viene aquí al Zócalo y lo abordan, y muy atento, los atiende con mucho gusto. Gracias a Dios y la señora Tomasa, Tomasita, que le dio vida, y pienso que considero que es una muy buena persona. No se puede decir más de él. ¿Qué creen? Los amigos de Express Infrente y Cotea nos están dando un ofertón buenísimo. Si queremos abrir nuestro negocio propio, papelerías, escuelas, empresas, multifuncional, copiadora multifuncional, Samsung, por tan solo, ¿cuánto fue Manuel? ¡10,500! ¡10,500! Y si llamas a los teléfonos que están apareciendo ahorita, dos meses, no. ¿Tres? ¡Tres meses sin intereses! Si mencionas con sabor a Manetti, claro, esto es Express, imprenta y copias, multifuncional Samsung. Empecemos una empresa, o dejemos de pagar por las copias. Vayamos a Express, imprenta y copias. Línea y belleza, la solución para la modelación corporal, sin cirugías ni dolor. Reduce tallas, celulitis y líneas de expresión. Reafirma, levanta, tonifica músculos y piel. Tecnología y belleza en un mismo lugar. Depilación láser, tratamientos corporales, faciales, masajes, manicure y pedicure. Línea y belleza, cuidando siempre tu figura. La Luna Mextli, restaurante, galería y bar. En el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces La Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurante, galería y bar. ¿Y entonces? Y sale el toro, el diputado, con un jinete que se llamaba, o se llama el PECAS de Michoacán, con tono de Michoacán. Y jugó muy bien el toro. Y de ahí empezó a agarrar su fama, su fama el toro. Pero tú no le habías puesto el diputado. No, yo le, se llamaba el juguete, como le llamaba. Y este cuate se lo cambió y le puso el diputado. Digo, diputado hubiese querido ser yo, no mi toro. Pero bueno. Y ya pasó el tiempo. Este toro empezó a jugar y a jugar y a jugar bien. En el estilo de grapa, como se le llama. Y la verdad que, que tiró a muchos jinetes, mejor, muy buenos jinetes, de diferentes partes de la república. Y a un toro se le mide, si es bueno o es malo, por la forma como juega y cuando tira al jinete, que se le sube. En esto del jaripeo ranchero. Este toro, pues la mayoría de los montadores de ese tiempo, pues le tenían mucho respeto al diputado. Y yo pues muy contento con el diputado, famoso diputado. Y empezó pues la trayectoria y se empezó a hacer fama con este rancho de las Cubatas, que hasta la fecha... Ahí empiezas con tus toros. Con mis toros. Y sobre todo con la fama, porque ese toro me dio todo. Me dio dinero. Ganó el primer campeonato que se hizo aquí en Morelos. En Coautla. Donde rifaron por primer lugar una camioneta nueva. Y eran como 18, 20 toros. Para mí era... Pues fue un reto, y lo digo con todo respeto. Sobre todo para mi amigo y mis amigos, Joan Sebastián y mi amigo Federico Figueroa, que es su hermano. Ellos tienen una de las mejores ganaderías que hay a nivel nacional. Fue un torneo donde participaron muchos ganaderos de Morelos, de Guerrero, de Guanajuato. Y ese día, pues todos... En la rifa, de cómo... En qué número le toca al toro. A nosotros nos conviene que vaya al último, porque la gente se acuerda más del último que lo ve, que al primero. Los primeros, dos, tres, tienen dos desventajas. Que van el primero, y ya cuando va el 18, la gente que lo vio, unas ya se fueron. A otros ya se les olvidó. A otros ya se les olvidó. Y otros todavía no llegaban. Entonces, es importante para nosotros que sea casi de los últimos, porque los que están, los ven, lo ven, y se acuerdan del último que vieron. Entonces, y como es en aplausos, la evaluación que se hace, pues, y al último iba nuestro gran amigo Joan, y ahí andaba Joan, yo lo conozco. Digo, no, pues, lo va a llevar Joan, todo mundo, ¿no? Y este, y no fue así. La verdad, yo iba en el cuarto, quinto lugar, jugó muy bien mi toro, tiró al jinete, a un buen jinete, que en paz descanse, que era el gabiilancillo de la dinastía de los, de los elegantes de Puente de Isla, hermano del charro de Puente, hermano del zarco de Puente, y lo tiró, y al último, pues, le falló el toro a Joan, no, o sea, la realidad es que no jugó como creíamos que ese toro iba a jugar, Se van a poner nerviosos también, ¿no? Sí, hasta se espanta, no, pero ya el otro día, bueno, ese día lo ganamos, ganamos el torneo, y de ahí empezó todavía más, más, más la fama del toro, ya después, en otro torneo, ya nos ganó el de Joan, a nosotros, que jugó muy bien su toro, y el de nosotros ya no jugó como se esperaba. Pero además es una fiesta preciosa. Sí, que ha ido desapareciendo, yo creo, porque ya... Yo le tenía un poquito de respeto, un poquito de miedo, hasta hace poco, yo no tenía ese contacto con los jaripeos, más que lo que vemos en los videos, que son muy dramáticos. Entonces, por cuestiones de campaña, me tocó estar en el jicarero con un gran amigo, que es Jorge Morales Barut, y me tocó ver un jaripeo. Aquí tenía el toro. Qué cosa tan maravillosa, porque además se respeta el animal, no es como en las corridas de toro, que primero lo picas, lo haces enojar, luego lo desangras, luego te toreo, y luego te mato. Aquí es un respeto al animal. Es un mano a mano. Sí. De un humano contra un animal. Sí, porque además, debes de tener el jinete, la flexibilidad para no caerse, no hacerlo peligroso. Todo eso tiene que ver. Sí, claro. ¿Alguna vez has montado un toro? No. No, niña. No, nada más con el torito de la política, ¿para qué quieres montarte en algo más? Eso está más difícil. Échate ese torito, porque también le ha salido capotear re bien. Pues sí, la verdad es que, a pesar de lo que se dice, o lo que la gente me está inventando por ahí, pues yo creo que, en primer lugar, un ser humano, un ser humano con futuro, con objetivos y con la intención de trascender, pues en tu vida personal, en tu vida muy privada, en tu vida política, en tu vida profesional, pues tienes que irte superando, ¿no? Yo creo que, día a día. Debes de, de, de darle también un mejor bienestar a tu familia, a toda la gente que te rodea, y el que tú vayas trabajando, yo no estoy tan, tan chamaquito como para que diga yo que, ay, espérate, espérate, no, o qué dirá, no, yo tengo que trabajar, yo tengo mi, mis, este, mi manera de, de tener recursos económicos, soy cañero, soy ganadero, soy, este, eres ejidatario, eres gente del campo, como tú mismo lo dices. he tenido mis trabajos, y obviamente todos mis negocios, y la verdad, si yo tengo ganas de comprarme algo, pues sí, es una verdad, es muy privada. ¿Sí? En la vida política, en la vida profesional, me ha gustado también hacer las cosas de la mejor manera, pero en la vida política, aquí es algo muy especial, para aquel que quiera ser político, es que hay políticos de abolengo, políticos de demagogia, políticos donde el ser político y lograr un cargo, es lo máximo, y ya se olvidan de lo de abajo. Si uno quiere trascender, necesita uno, cuando gana, voltear hacia abajo, porque si tienes, tienes proyecto, los vas a necesitar, vas a necesitar a la gente, vas a necesitar su confianza, y sobre todo su voto, cuando los necesitas. No olvidar tus raíces. Y hay muchos, exactamente, las raíces, y hay muchos, que llegan a su lugar donde quieren, y ya para ellos, ya olvidan todo, y lo malo es que cuando se aspiran a otro puesto, ya la gente ya no confía en ellos. He tratado de hacer las cosas diferentes, yo no digo que no tenga errores, tengo como cualquier otro, a lo mejor hay veces que, por el momento, por las presiones, puedo cometer algún error, pero en la generalidad, siempre mis acciones son dirigidas a la gente. Todo. Todo hacia la gente, tratar de ayudarlas, de estar cerca de ellos, conocer sus problemas, sus necesidades, y cuando está uno en una posición, es tratar de ayudar, de solventar esos problemas. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo, a ir trascendiendo en la política. Hoy, estoy en una posición, privilegiada, yo creo que, muchos quisieran estar en nuestro lugar, por un lado, pero por el otro, yo no se los deseo también a muchos, porque también hay muchas presiones. El pueblo es muy ingrato, somos ingrato el pueblo, de repente queremos, que nuestros candidatos, prácticamente, del quirófano, salgan, porque si ya te tomaste una copa, ya eres borracho. Si algo ya te salió mal, ya eres malo. No, somos seres humanos. Claro. Y así lo tomo, y así espero que lo tome. Me tocó el martes, caminar junto a ti, un martes, en Acapán 5. Me gusta, conocer, a la persona que, voy a presentar, en Consabor Amanetti. Me gustó mucho verte, vestido sport, con la que te dieron una camiseta, te la pusiste arriba, íbamos caminando bajo la lluvia, con la banda y el pueblo. Se te acercó una señora, te dijo, necesito una silla de ruedas para mi hija que esté enferma. Cuando llegamos al campo de fútbol, ahí donde estaban todos, antes de que terminara esa tarde, la señora tenía la silla de ruedas. Es acciones. Cuando se puede, así hay que hacerlo, ¿no? Cuando se puede. Ya te comento algunas anécdotas. Cuando era yo, quería ser candidato, no me acuerdo si era diputado federal, o diputado local. Llegué a una comunidad, donde no tenían agua. El pueblo no tenía agua, porque estaba quemada la bomba, o estaba descompuesto, no me acuerdo. Yo llevaba en ese momento dinero, recursos. Y me dijeron eso. Y en una reunióncilla que teníamos ahí, ¿qué cuánto cuesta eso? No, pues tanto. Y en ese momento yo saqué y les di el dinero. Soluciones. Y ahí, en esa comunidad, a la hora de la votación, pues casi todos votaron por mí. Y esto, hago alusión a esta anécdota, porque tenemos que hacer las cosas sin interés, desinteresadamente, ayudar a la gente. Porque cuando lleves, hay gente que dice, te voy a dar esto, pero quiero que hagas esto, y esto, y esto, y esto, Y no, no. No. Yo si tengo, ayudo. Y si ayudo, no condiciono. Ya el tiempo dirá, si lo que hizo, si se estuvo bien o estuvo mal. Todo es una sinergia. Y creo que está bien, porque me han dado esa oportunidad de ir escalando esta posición. ¿Qué te parece si con esto, volvemos después del corte, Amado Orihuela, y con sabor a manito. Al ingeniero Amado Orihuela le gusta mucho venir aquí a comer. Viene todos los domingos por la pancita. Está muy rica, la verdad. Viene también por sus gorditas, por sus picaditas, le gustan mucho las picaditas, con salsita, con cebollita, con queso, su cremita, todo eso. El clemole y la morisqueta también le gusta mucho. Línea y belleza. Cuidando siempre tu figura. A través de la aparatología tenemos solución para cada uno de tus problemas estético-corporales. Una alternativa rápida, eficaz, no invasiva, no agresiva e indolora. Este es un aparato que se llama ultrasonido cavitatorio. Este aparato se trabaja por zonas en el cuerpo donde tenemos las zonas más gruesas, por ejemplo, abdomen, pierna, cadera, también sirve para reducir el brazo. Ahora, si lo que quieres es quitarte unos añitos de encima, con la radiofrecuencia reducirás flacidez y líneas de expresión, devolverás la firmeza a tu cuerpo, se regenerará el colágeno y se reestructurarán los tejidos cutáneos. Nuestro tratamiento de radiofrecuencia va a activar el colágeno y la elastina, que eso lo vamos perdiendo por las inclemencias ahora sí del tiempo, por tanto, exponernos al sol, vamos arrugando nuestra piel, entonces, esto va a regenerar. Va a haber ahí un levantamiento y ese tratamiento empezamos a ver resultados desde la tercera sesión. A los seis meses que terminamos nuestro tratamiento vamos a ver nuestra piel completamente levantada. Por su parte, el Triactiv mejora la circulación y dolores musculares. Es un aparato ideal para la recuperación posparto y para pre y pos liposucción. Nuestro aparato se llama Triactiv, es un aparato que funciona ahora sí a base de frío y está, ahorita la chica está manejando lo que es abdomen. Este aparato sirve más que nada, lo recomendamos para después de la liposucción o la lipectomía porque va a suavizar mucho la piel y vamos a ver muy buenos resultados. También sirve para ahora sí que corregir la silueta, vamos a irla formando, vamos a formar la cintura, vamos a ir recogiendo los gorditos que se hacen luego del pantalón a la cadera. El Vela Smok y Vela Shape son una maravilla, seguros y eficaces. Cada uno se utiliza dependiendo del problema de la persona, moldean y reducen la celulitis. Son tratamientos no quirúrgicos muy efectivos y se pueden aplicar en casi todo el cuerpo. Este trabaja a base de las tres tecnologías como es la vacunterapia, luz infrarroja y radiofrecuencia y está indicado en la reducción y disminución de la celulitis y tallas. Línea y Belleza es la mejor solución no quirúrgica para la modelación corporal. Con estos métodos no requieres de inyecciones ni anestesia, sin dolor, inflamación y sin cicatrices. Además, Línea y Belleza te consiente en un ambiente íntimo y de relajación, disfrutando de un delicioso café, jugo, refresco o agua mientras te realizas un pedicure y manicure spa o te decoras tus uñas. Aquí estamos haciéndole a la chica una limpieza profunda que es a base de extracción con nuestro aparato, con nuestro robot es una limpieza profunda para que ella vea una apariencia más fresca. Vamos a disminuir los puntos negros, los barritos, las espinillas, va a tener una mejor expresión en su cara. Por supuesto, no podía faltar la eliminación del desagradable vello corporal a través de láser. La depilación láser lo que hace es inhibir el crecimiento del vello. La luz lo que hace es buscar el pigmento para destruirlo. A partir de dos años empezamos a salir el vello más pequeñito como vello de bebé y en algunas áreas no sale entonces. El tratamiento depende del crecimiento del vello, de la pigmentación. En pieles blancas el tratamiento es más efectivo porque en una piel morena el láser lo que busca es el pigmento. Las partes que podemos trabajar son pierna, axila, ingle, cara, orejas, dedos, brazos, el área del bikini, espalda también manejamos. Tecnología y belleza unidas en un mismo lugar. ¡Puedes cambiar tu vida! ¡Visítanos! Calle Rufino Tamayo 52, Local 7, Plaza Rufino Tamayo, Colonia Capancingo en Cuerna Daca. Te brindamos atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Solo damas. Cuidando siempre tu figura, línea y belleza. Definitivamente eres un hombre exitoso, eres un líder nato. En el 94, creo, por ahí traigo mis anotaciones, en el 94, llegas a ser tú el líder local de los cañeros y tomas el ingenio de Zacatepec que estaba en la quiebra. De 59 ingenios en el país, el ingenio de Zacatepec estaba en el lugar 49. ¿Puedo ampliarme un poquito este tema? Cuando yo tomo la dirigencia de los cañeros, acaban de ser expropiados los ingenios que ahora administran un fideicomiso federal que se llama FESA. Entre ellos los ingenios que eran cuyo dueño era Enrique Molina, dueño de muchas empresas como, si puedo decir comerciales, PepsiCo, Manzanita Sol, Garci Crespo y Seven Up. Este señor nos traía a los cañeros por la calle de la amargura. Hago esta historia porque hay muchos comentarios y yo quiero que sepan esto de los cañeros, no la gente que anda metiendo cizaña que no son ni cañeros y que no pertenecen ni a nuestra organización y ya se sienten más cañeros que los cañeros pero voy a esto. Este señor lejos de apoyar al campo a los cañeros jamás había créditos para los cañeros. Lejos de apoyar a su industria cañera a la fábrica nunca reparaba el ingenio en fin de Zafra. Todo y él era y nosotros cañeros y la industria éramos sus avales para que él sacara créditos ante las instituciones crediticias pero el dinero en lugar de invertirlo que nosotros éramos sus avales él pues compraba acciones de bancos en ese tiempo se estaba vendiendo Banamex y otros bancos y la verdad las cepas de la caña ya estaban muy viejas ya no producían nos pagaban como querían cuando querían y lo que querían y o sea hacían de productor lo que querían pues había mucha mucha desilusión por parte del productor cañero ya no se sembraba de un millón doscientos mil toneladas que producíamos ya íbamos en ochocientas mil y quedabas bajada y bajadas porque precios baratos pagaban cuando querían y cuando recibían su liquidación no recibían casi nada o quedaban a deber y estábamos en el lugar cuarenta y ocho de cincuenta y siete ingenios que hay en el país o sea que por nueve posiciones no éramos los últimos cómo nos miren a nosotros quién paga más o mejor la caña de azúcar la tonelada que es lo que nos interesa a nosotros lo demás no nos interesa nosotros éramos por nueve lugares no éramos los últimos nos pusimos a trabajar contratamos un químico comprometido con nosotros los comisariados y los productores y la dirigencia y el primer año descubrimos que nos quitaban veinticuatro kilos por tonelada de caña que decía actualmente y a precios actuales estamos hablando de producimos un millón doscientas mil toneladas quiere decir que nos quitaban veinticuatro millones casi treinta millones de kilos por año multiplícalo ahorita vamos a pagar la tonelada de caña a novecientos pesos estamos hablando de cuantos bueno pero en este tiempo si vamos a suponer a nosotros de acuerdo a la ley si un kilo de azúcar se vende en diez pesos base estándar a nosotros nos corresponden cinco pesos setenta centavos ahorita más o menos seis pesos en eso ando lo que nos corresponde por treinta millones estamos hablando de ciento ochenta millones de pesos por año que nos quitaban o que nos robaban o como quieran decirle y luego en las pesadas nos quitaban más o menos el diez por ciento que eran ciento veinte mil toneladas a novecientos pesos que vamos a pagar ahorita estamos hablando de otros cien casi trescientos millones de pesos lo descubrimos nos pusimos las pilas presionamos y nosotros no queremos que nos den más ni menos que nos den lo justo lo que producimos es lo que queríamos lo trabajaste duro si luego entra el presidente Fox expropia expropia los ingenios se los lleva y por un lado estuvo bien después quiso este abroga un decreto cañero que nos daba la relación industrial cañero presas una ley total que estamos con una ley y la verdad ahora a partir de esa época a la fecha el ingenio se acaba estamos en primer lugar no hay un ingenio en el país que nos llegue siquiera a los talones nosotros en lugar de producir en ese tiempo ciento doce kilos de azúcar que nos daban ahora tenemos ciento treinta y seis kilos que maravilla por año por año por año eres un líder nato conoces tu campo conoces tu tierra hay una cosa que me preocupaba a mí mucho y era que que estábamos perdiendo parcelas por construir mira y este el único sistema producto agrícola que ahorita está garantizando que aquel que produce la caña de azúcar no venda sus sus parcelas es que haya éxito y que tenga recursos y la verdad es difícil que un productor cañero venda su parcela porque ahorita si está recibiendo dinero y está recibiendo dinero que jamás se pudo haber imaginado si sembrara caña a como estábamos antes andan muy bien además son preciosos y yo eso es mi orgullo y la verdad es mi me siento contento y tranquilo de que de que esté pasando eso yo creo que ya estoy a punto de cumplir mi ciclo con los cañeros de Zacatepec pero lo voy a hacer conforme a estatutos y cuando yo diga no por presión de gente que no es ni cañera y menos que pertenezca a la organización que yo pertenezco que la CNC pero saliendo en relación a tu pregunta hay muchos que tienen siembra por ejemplo arroz que están desilusionados el mismo problema también en este caso productores cuánto me cuesta producir un kilo de arroz en cuánto lo vendo si me cuesta 10 pesos y lo voy a vender en 9 pues simple sencillamente no es negocio te voy a preguntar algo más ligerito así como has endulzado el estado porque al final de cuentas lo has endulzado lo has llenado de azúcar qué tan dulce está tu vida cómo conquistaste a tu mujer dónde conoces a tu esposa y cuándo te crees ni me acuerdo pero a ver déjame hacer un ay oiga casi me dices ay oiga no no pues es que a mi edad todo se va olvidando ya pero bueno yo a mi esposa la conquisté cuando tenía ella que 16 años y tú como 19 entonces todo una vida 19 o 20 por ahí sí o sea que no la dejé ni aletear para ser claro y buena para la cocina no sí qué te gusta comer ayer estaba yo con un grupo de señoras y un grupo de señores que son líderes campesinos mi respeto es para ellos que se están sumando a este proyecto les voy a hacer una pregunta y estoy seguro que no van a saber a lo mejor alguien sabe de todos conocen la morisqueta claro dejamos hecho en la casa morisqueta es el arroz porque arroz apelmazado con agua cocido ahorita voy a la casa y te lo traigo porque eso hicimos antes de salir de casa para venir esa era una de lo que nos daban de comer que no estaba tan caro el arroz ahora ya es más difícil pero era arroz morelos del bueno de morelos de grano largo eso con clemole un día me vas a permitir invitarte a comer se me da la cocina pero hay algo más a ver prueban la morisqueta con el guasmole el guasmole con guaje y sobre todo de venado eso es lo más rico que hay nosotros no era con pollo en ese tiempo con carne de res clemole y morisqueta y lo demás pues lo normal lo que se come frijoles dicen que el hombre que es de buen diente que come bien es bueno para todos si es cierto no como no no creo chihuahua y entonces me he ido con la finta yo siempre de que no este come rico si no no yo como bien muy bien muy bien al amor somos excepciones además me salió discreto pero si eso esa combinación que acabas de dar es así mira se me hizo aguita la boca yo este también otro platillo que tengo también anécdotas que me gustaba mucho es carne de puerco con chile macho y frijoles frijoles de loya y tortillas hechas a mano y muchas veces invitaba yo a gente que venía de otros lados y venían a la casa de ustedes eso fue maldad y ahora todos esos tienen gastritis porque su estómago no estaba acostumbrado eso fue maldad también eso lo sé hacer bien una buena salsa macha ahí en y eso lo sabe ser mi esposa entonces pues te tiene bien conquistado porque dicen que al hombre se le llega por el estómago ahorita ya anda también en gira en campaña a ver yo tenía ayer una duda a lo mejor me va a ver muy fea cuando llegas a tu casa ahorita que andas para arriba y para abajo en campaña llegas con jaqueca como jaqueca no dolor de cabeza si dolor de cabeza dolor de cabeza me da todo el día de tanto ayer no mi amor ahorita no muy bueno desde el punto de vista político electoral muy bueno muy bueno pero me sucedieron algunas cosas no que mi camioneta se fue un a un hoyo con el que la llevaba y cosas y ahí si me da dolor de cabeza entiendo tu pregunta si ahí si bendito sea Dios no estoy tan tierno como para que no me la sepa con esto todo es normal volvemos después del corte el ser humano el hombre de pueblo el ejidatario el hombre macho que queremos y su próximo gobernador si me da usted la oportunidad con sabor a manetti siempre ha sido gente del campo su padre fue cañero toda la vida fue inspector del ingenio de Zacatepec de la cual ahora él es dirigente así que desde su padre trae esa cosa cañera ahí en la esquina que está su casa diario tiene cuando menos 15 personas esperando que se levante porque saliendo él a su portón a todos atiende una firma una recomendación pero nadie se va con las manos vacías eso se lo aseguro ustedes vienen cualquier día de la semana a las 7 ahí está yo nunca he conocido un político que atienda atendiendo a su gente sin dejarla la mayoría tiene portón electrónico abre la puerta y ahí nos vemos compadre nos vemos hasta las votaciones para que me ayudes otra vez no amado ahí está todos los días línea y belleza la solución para la modelación corporal sin cirugías ni dolor reduce tallas celulitis y líneas de expresión reafirma levanta tonifica músculos y piel tecnología y belleza en un mismo lugar depilación láser tratamientos corporales faciales masajes manicure y pedicure línea y belleza cuidando siempre tu figura impresión digital copias por mayoreo engargolados en micados publicidad impresa flyers posters tarjetas trípticos solders revistas y mucho más todo así de rápido express imprenta y copias además venta y renta de copiadoras calle doctor gegándara 406 colonia el vergel express imprenta y copias la luna mextli restauran galería y bar en el meritito centro de tepoztlán 28 años de tradición sabor calidad y servicio deliciosas bebidas en el bar las máscaras si no conoces la luna mextli no conoces tepoztlán la luna mextli restauran galería y bar la plática está bien sabrosita pero yo soñé esta entrevista desde hace muchos meses desde que me dijeron que Amado Orihuel era el candidato este me gusta este me gusta porque es gente del campo y a mí me preocupa el campo Morelos no es Cuernavaca son 33 municipios y además Morelos es Amado y Amado es Amado por Morelos ese tipo de jueguito de palabras no te creas que me gusta mucho Amado pero en fin soñé con esta entrevista tú y yo arriba de los caballos en el rancho las cubatas y lo vamos a hacer a lo mejor no te va a dar mucho tiempo porque te viene una carga de trabajo impresionante pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer este aquí en Morelos tenemos muy fraccionada la tierra es difícil tener un rancho como en Veracruz como en otros estados donde se habla de hectáreas yo te voy a invitar a conocer si Dios quiere y gano antes de que de que tome la antes de noviembre antes del primero de octubre del primero de octubre si es cierto el primero de octubre al rancho en un lugar pequeño pero bonito digno para que nos acompañes y ahí este te voy a invitar a que te subas un caballo tenemos dos muy bonitos y este tres más bien contigo cualquier lugar es digno porque te puedo jurar que a cualquier lado donde llegas los ejidatarios te reciben con respeto porque yo también los respeto porque los ha respetado mi papá trabajó muchos años en agricultura y recursos hidráulicos y yo sé lo que se siente el llegar a las comunidades y que el pueblo te respetan porque ayudaste a abonar su tierra porque les ayudaste con la tenencia de la tierra porque les diste agua ese es el amor de adeberas si claro si tú quieres que te respeten debes de empezar por respetar ese es un valor familiar totalmente es un valor Amado a ocho días de cambiar el curso de la historia de México el curso de la historia de Morelos ¿cómo te sientes? yo me siento muy bien me acordé de lo que te dije hace rato con y sin me siento muy bien porque hemos hecho una campaña política muy intensa hemos estado en todos los lugares sabidos y por haber con todas las organizaciones sabidas y por haber todos los sectores de nuestra sociedad saben mi compromiso saben que es lo que pienso y que sobre todo que vamos a hacer una vez que logremos el triunfo yo siempre he querido a un estado como morelense que soy apoyar a los morelenses y lo digo rápido si me lo permitas hay dos tipos de morelenses los que nacimos que somos de Morelos y que debemos de querer a Morelos porque aquí nacimos como lo hizo nuestro general Emiliano Zapata aquí nació aquí creció y estuvo muchas lo estuvieron tentando mucho y jamás salió de Morelos esos somos los de arraigo morelense pero hay muchos morelenses que no nacieron acá pero que le apuestan a Morelos que le apuestan porque aquí está su familia aquí están sus negocios y a ellos porque ya de aquí son mis hijos y mis nietos además que aquel que puede estar en otro lugar que puede salirse de acá y los estrategias y sigue jugando con nosotros para mí eso es muy significativo y por lo tanto estos dos morelenses necesitan mucho de un gobernador comprometido con el Estado y con los que vivimos lo que quiero en primer lugar ver a todas las familias tranquilas en paz que tengamos la conciencia y la tranquilidad de que nuestros hijos cuando van a trabajar van a estudiar y o se van a divertir que es algo muy justo y que están en su derecho sepamos que van a regresar sanos y salvos es más nosotros mismos cuando salimos a trabajar o que venimos a la también tenemos que regresar así es lo que quiero por otro lado tener un Estado donde haya empleo más y mejores empleos y bien pagados es lo que yo quiero como le hacemos detonar nuestro Estado en infraestructura pública privada o mixta con mucha obra en el Estado que genera empleos apoyar a los empresarios que están en Morelos que bien se pudieron haber ido como otros pero que no que se la están jugando con nosotros todos ellos necesitan apoyo del gobierno y lo van a tener por ejemplo muchos los incentivos fiscales que les vamos a dar van a ser buenos para ellos y eso es importante para mí ¿por qué? porque porque con eso van a generar más y mejores empleos por ejemplo la condonación del 2% a la nómina del empleo eso es lo que he comprometido con ellos a los que no están acá los invitamos y hay muchos que se quieren venir pero no se establecen en Morelos porque no tienen el apoyo del gobierno porque tienen miedo los empresarios de repente como que se nos asustan tienen miedo pero nosotros les vamos a dar ese apoyo seguridad personal seguridad en la tenencia y logramos que se venga más más pues eso generará más y mejores empleos y qué va a suceder con eso que ahorita están aquí el empleo y aquí está la inseguridad pero si detonamos estamos subiendo si detonamos los empleos esto va a ir subiendo y tenemos que revertir esa proporción la inseguridad va a bajar porque hay mucha inseguridad a falta de empleo mucha gente delinque porque no tiene empleo y eso lo tenemos que y la policía comprometida con la gente y con el cambio no podemos dejarte a ti solo ahora sí que cabalgar todo mundo tenemos que ayudarte a jalar la carreta porque es muy fácil vamos elegimos este nos dedicamos a un domingo de votaciones y a la hora de los trancasos y el sexenio ya nos quedamos guardaditas en la casa nada más criticando todo mundo tenemos que jalar todo mundo y queremos un cambio se necesita un cambio claro yo quiero que se dé ese cambio y si es a mi favor que bueno creo que si queremos también ver ese cambio necesitamos hacer las cosas de una manera diferente a como se están haciendo ahorita tenemos tenemos que que pensar no en nosotros tenemos que pensar en la gente yo estoy convencido de que de que podemos podemos hacer mucho por Morelos ya te dije detonando el empleo detonando la infraestructura pero sobre todo poniendo énfasis en muchos programas sociales y no lo has demostrado en tu trayectoria has logrado has logrado las metas en todos en todo lo que te comprometiste desde que empezaste a trabajar lograste ponerlo en primer lugar eso estamos esperando Morelos en primer lugar claro y de tu mano y todos junto a ti así es y la verdad es que es lo que quiero ver a un Morelos si me lo permites tranquilo y en paz ver a un Morelos dándole orden a todo lo que tenemos pero ordenándolo tenemos mucho que ofrecer turismo podemos hacer mucho con todo lo que hay para combatir la inseguridad por ejemplo las cámaras de video vigilancia tenemos muchos banales tenemos mucho pero está muy desordenado entonces un Morelos tranquilo con orden y con mucho progreso para que todos los jóvenes que quieran estudiar que nosotros bueno que quieran estudiar encuentren sus espacios de empleo y una vez que termine pero si me permites algo en relación a la educación en mi gobierno ningún niño o niña de educación básica se va a quedar sin estudiar por falta de dinero eso lo vamos a solventar nosotros dos aquellos jóvenes que terminan el bachillerato la preparatoria y que quieran ir a estudiar a la universidad del estado y que por falta de recursos económicos de la universidad no pueda aumentar su matrícula que nosotros vamos a hacer y darle mucho apoyo a la universidad con recursos pero aquellos que sean rechazados no porque no sepan sino porque ya no pueden ser ya no hay espacio dos, tres mil jóvenes a todos ellos yo les digo que haremos convenios con universidades privadas para que y obviamente la colegiatura correrá a cargo del gobierno estatal eso es maravilloso para que todos sigan su carrera terminen profesionalmente y se puedan autoemplear ese es un compromiso que hice y lo vamos a cumplir y aquí con sabor a Manetti lo estamos recordando el hombre el hombre de pueblo el hombre bravo eso es lo que necesitamos gracias hombres como tú habremos mujeres como yo colaborando mano a mano paso a paso con sabor a Manetti amado Orihuela y como siempre les recuerdo que donde haya algo rico que comer y algo sabroso que platicar ahí estaré porque yo soy Manetti hasta la próxima gracias gracias y aquí está ya le digo aquí está el bienestar en la bolsa palpable yo yo tengo unas 6 hectáreas de caña y desde que está amado estoy pero completamente contento 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 no vamos a ver no vamos a ver si en la bolsa vamos a ver vamos a ver si vamos a. Gracias por ver el video.